Lo que te esperes, si te esperas un beatdown, un golem o algo por el estilo, te pones el del dragón infernal Y si te esperas algún mazo que te pueda llevar a problemas con algo muy rápido, pues te puedes poner la choza Bueno, pues partida entre Pasturias y su majestad Surgical Goblin La partida todo listo para la que va a ser la partida definitiva de este primer set El equipo que gane este partido se va a poner 1 a 0, veneno de Surgical bastante tardío Pero con el que va a conseguir sin duda acabar con esa choza Se ha esperado a tirarlo para que no salieran duendes de esa choza Yo creo que ahora ya, mira, quizás lo ha calculado un pelín mal, pero se ha esperado un poquito a eso Yo creo que no tenía en rotación también, puede ser, viendo las cartas que ha tirado Ha empezado con ese ariete, que era un poco gratis Bueno, ya veremos qué es lo que acaba haciendo este jugador Interesante el posicionamiento de la choza de Pasturias, lo he comentado antes Pero ahí el lanzadartos no llega a pegarle desde el otro lado del río Exacto, está a 7 de distancia de lo que sería la colocación que comentas O sea, hasta 6 donde llega ese lanzadartos que estamos viendo hoy sistemáticamente en muchos mazos Me atrevería a decir que casi un 60% de los mazos está apareciendo este lanzadartos ¿Cuál ha sido el buff exacto del lanzadartos? Le he subido el daño Es el daño simplemente Es el daño Es poquísimo, son 3 puntos de vida más por cada golpe Antes quitaba 93 y ahora quita 96 con cada golpe Pero se nota mucho en muchas interacciones Por ejemplo, ahora los esbirros los mata de 2 golpes, antes los mataba de 3 Eso es Tiene muchas interacciones con muchas cartas Que en lugar de matarlos de 3-4 golpes, pues los mata en 2 o 3 Entonces, se va a notar mucho Pasturias que consigue conservar su golem de hielo a través del puente Pero no va a acompañar este ataque Prefiere esperar, sabe que tiene un rival hoy muy complicado En la forma de Surgical Goblin Si eres Penguins, vas último No puedes dejar prácticamente nada al azar Y es lo que está haciendo Pasturias Jugando muy tranquilo Cambia de calle Ese minero que se lo podría regalar Para emplear estos dos murciélagos Desde ahí no llega Ese... Lanza dardos Llega también el veneno de Surgical Para intentar tocar a los guardias Pero hay un par fuera También está el cazador por la espalda Este... Esta especie de... Bueno, es el Goison, ¿no? De toda la vida No, no exactamente Es un mazo... Simplemente se basa en ciclar ese minero Imaginemos que la última carta será un veneno Y es, bueno, un minero control Pero con ese cazador para defender El Goison suele incluir el gigante El gigante, efectivamente Es la base del mazo Sí, pero efectivamente Teniendo ese golem de hielo No creo, ¿no? Que esté el gigante No, no suelen ir juntas esas cartas Bueno, pues sigue insistiendo con sus venenos Imagino que será un veneno Ahí sí llega Ahí sí llega Ahí sí llega Están sextos los chicos de Hunters De verdad Pero bueno, consiguieron llegar a la final y consiguieron llevársela Muy sorprendente Bueno, pues arranca aquí esta primera partida del segundo set Hay una tropa nueva, ¿no? En el campo aquí de Surgical Goblin Y otra vez sí Ahí está Surgical Goblin contra Darko Hay una tropa nueva ahí Justo detrás de la torre del rey A ver si nos podéis quitar el ratoncillo Sí Voy a pedir también que nos pongan el sonido de partida, ¿eh? Espera un rato A ver si lo conseguís poner, pero... Está marchado Al final voy a tener que insistir Ahí está Muchas gracias Darko contra Surgical Goblin Cuidado con ese montapuercos de Darko Que puede entrar Pekka Perfecto Aunque aún así el mago eléctrico le va a fastidiar un poco Pero son dos golpes Únicamente lo que consigue pegar Mira cuánto daño, ¿eh? Cuidado, ¿eh? El mago eléctrico que se está poniendo las botas Se ha puesto por alguna razón A pegar directamente a la torre Diría que cuando ha llegado el mago eléctrico Le pegaba a la torre y al Pekka Porque al principio lo ha estado pegando al golem de hielo Y a... Perdón, al fantasma No ¿Qué era? No lo sé, ¿eh? No lo tengo claro No recuerdo qué era lo que era Pero había algo Un golem de hielo Un golem de hielo Y se ha puesto a pegarle al Pekka y a la torre A la vez No, era un fantasma Y bueno Ha conseguido muchísimo daño en esa torre Mientras el Pekka se entretenía Que si el montapuercos Que si el golem de hielo Y el mago eléctrico Ha sido el que ha hecho la mayor parte del daño Bueno, pues De momento Darko que empieza sorprendiendo a Surgical Goblin Que va a lanzar su lanzadardos Muy rápido Darko está aquí para colocar Inmediatamente ese golem de hielo Evitarse el daño este gratuito, ¿no? Con el que todo el mundo que lleva lanzadardos No intentan colar Uno de ellos es Axel, ¿no? Un saludo a Axel Que está malo en su casa O eso nos ha dicho Está malito Malito No llega a estar malo Suficiente como para no venir hoy Bueno, no pasa nada Esperemos que mañana esté el disponible Para el McDonald's Virtual La Liga y Sports FIFA McDonald's Ahí está Otro vez el ariete ¡Va a pegar! Surgical Goblin con ese ariete Se distrae un momento Darko Tampoco tenía elixir para defenderse demasiado Van a pegar los bárbaros muchísimo 1091 de vida Ese pega que no va a llegar a ninguna parte Y pega que se va a enfrentar al Rey Fantasma Es que me gusta más Rey Fantasma Me gusta mucho más Bueno, queda mejor, ¿no? Estás acostumbrado a decirlo así Claro, estoy acostumbrado Y estás acostumbrado a Shiki a decirlo así también Que antes se ha equivocado Y he dicho Me cago el... Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Que le digamos Rey Fantasma Hay que hacer un change.org, ¿no? Ojalá Pues sigue Surgical presionando Darko ha perdido la iniciativa Ya no pone caritas Darko Ya no pones caritas Ha conseguido una ventaja importante Ahora sí pone una Pero es la de he perdido El zap de Surgical Buenísimo Para evitar que pueda llegar a ninguna parte Que se monta puercos Perfecta Una vez más La victoria del holandés Para poner el 1-0 A favor de Vodafone Giants En este... I will say Monkeys are a bit endangered So it's important That they fight it back Fight back against the goblins That are invading their jungle Conserve your elixir monkeys Conserve it Giant in the back From Orange Juice Wow And a quick response From Surah To the X-Bow Right at the river X-Bow was picked Giant normally A great counter to X-Bow It has so many hit points It can soak all of those Attacks So when the Giant Was played in the back Surgical Goblin Knew he had to take advantage Of that And attacked Down the other side To take advantage Of the opening In Orange Juice I gotta say though Surgical Goblin Just got shut down The Barbarians Chopped that X-Bow And the Prince apart And we are gonna have A lot of damage Coming in over On the right side Giant and the Miner Stack another Princess providing A little bit of defense There but look At all these punches Wailing away on the tower Bringing it down To 1031 And if you're not sure How the game's going Just look at the emotes Coming out of the stands A lot of sads And mads On the south side Of the board A lot of laughs And quinnappies Coming out of the top Royale sailors Look sunk But I know that They can right this ship And get it back Not with something like that Though a mini P.E.K.K.A. Fireball hit At the left side And Surge is in A lot of trouble And when you get a hit Like that O.J. did it right You gotta throw Your mating call Out there Let them know You open for business There comes the balloon He's always open for business From now Boom One balloon drop Electro wizard's gonna slow it down Look at a second drop No But the death damage Will provide a little bit more 1462 I assume it was a good year Top left tower Is left with under 1500 Certainly must have been Princess finds her lock But a mini P.E.K.K.A. Right on the river Is gonna give her A little bit of trouble Archers on defense Look good You know I think I noticed something From Surgical Goblin there He thinks that O.J. ran out of Elixir And that's why he chose to Go on the attack right there I doubt that we're gonna see Very many expos this game though He knows that O.J. has got Plenty of counters To that big setup O.J. is the main man When it comes to Positive Elixir trade So it's gonna be real hard To get an Elixir advantage on him Even if you're Surgical Goblin The balloon hits A little awkward And the tower will Take a big hit Finished off By the death damage Of that balloon Double tanks in O.J.'s deck He puts the Lava Hound Down the left side Trying to finish that off While fighting the X-Bow Great push though He does force a lot of Elixir Down the right side And that allows Orange Juice's attack To be relatively undefended Let's get to hear Pretty good counter For this Lava Hound Out the left lane Princess providing Some assistance here But Miner is gonna be able To finish off the Muskie Miner's also a pretty great tank For these Lava Pups And that tower's gonna take A lot of damage Uncontested Basically I mean the archers out back Are helping out But the tower now Down to 53 Is within just Ice Spirit range Of going down Can he get the finishing blow 10 seconds left He could throw Miner On the tower He's got it coming in 6, 5 Towers down We may be going Into overtime 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5 Left on Orange Juice's tower He's feeling red with envy As he gets a few hits Off the right side Surgical Goblin in a lot of trouble Pushes the Barbarians away But the giant makes it there first Orange Juice has defeated Surgical Goblin What a come from behind victory He was down one tower With 40 seconds to go And manages to take two towers In the last 40 seconds To tie that game up On the Fender On the Fender